Ustedes, el aplauso generalizado para toda la colectividad paraguaya, hijos de paraguayos, nietos de paraguayos que están acá en este momento. Fuerte el aplauso para todos ustedes que hacen posible esto. Fuerte el aplauso. ¡Viva el Paraguay! A ver, ¿cómo está el entusiasmo? ¡Viva la Virgen de Cacupé! ¡Viva todas las madres paraguayas! ¡Viva! Aquellas heroicas mujeres que defendieron nuestra nación al lado de su hombre amado, hasta en la última gota de su sangre, derramando ante el enemigo invasor. ¡Viva las mujeres paraguayas! ¡Viva! Seguimos, César. Sí, señor. Seguimos, seguimos, seguimos. Queremos anunciar al primer ganador. Hay un sorteo. Hay un sorteo que están corriendo por ahí. Bueno, gentileza de Dirección General de Colectividades, en esta edición de Buenos Aires Cerebra Paraguay está sorteando. Le decimos que para participar tiene que entrar en el código QR, ubicado en cada stand, y a contactar a los voluntarios con chaleco verde que están por ahí. Tenemos el primer, el primer, o la primera ganadora. A ver si está por ahí, que levante la mano. Pero, Noelia Del Pec, Noelia Del Pec, está por ahí, en algún rincón debe estar. Noelia Del Pec, te ganaste. Hay un premio, claro que sigue sorpresa. Tiene que pasar a retirar ahí en Estación Migrante, en Avenida de Mayo, en Perú. Ahí tiene que pasar a retirar. Bueno, también si hablamos de una marca registrada en el Paraguay, si hablamos de una marca verdaderamente registrada que representa turismo, que representa viajes, que representa ilusiones. Por supuesto, hoy lo vamos a recibir también. Nuestra señora de la Asunción está haciendo un sorteo acá en la vista de todos ustedes. Un poquito, gafan acá, por favor. A ver, los numeritos, ¿lo tienen? ¿Tiene cada uno los numeritos? Atención, eh. Atención que se viene el sorteo. Se viene el sorteo. Primer premio que es, señor coordinador. Primer premio. Vamos a preguntar acá, tenés. Acá, acá. Buenas tardes a todos. Vamos a sortear cinco pasajes, ida y vuelta, con su kit de viaje. Manta, almohada, mochila. Así que preparen los números, presten atención. Únicamente van a ganar los que estén aquí, ¿sí? Cinco viajes, ida y vuelta. Cinco viajes, ida y vuelta, con todo el kit. Almohada, almuerzo, cena, merienda, todo completo, eh. Atención, por favor. Atención, Nuestra Señora de la Asunción, que es sinónimo de viajes, sinónimo de ilusiones y sinónimo de turismo, Dionisio. Nuestra Señora de la Asunción, por los caminos de Argentina y Paraguay, uniendo ilusiones. Vamos, primer numerito, César. Primer numerito, amigo. A ver, dígalo. Veinte mil cuatrocientos cincuenta, número rosa. Veinte mil cuatrocientos cincuenta. Veinte mil cuatrocientos cincuenta, primer ganador o ganadora. Veinte mil cuatrocientos cincuenta este número. Atención, ¿escucharon? Veinte mil cuatrocientos cincuenta, a la una. El único, mirame, falló. A las dos. Todo lo de Marte, cambiamos el número. No, lo clásico, no vino, dijo por ahí alguno de ustedes, eh. Bueno, vamos con el segundo, dale. Eh, qué, dame, ¿era suyo? Eh, bárbaro, bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ay, bueno, eso les pasa por no convidar, ¿vio? A ver, maestro. Vamos con el color verde. Diecinueve mil cero cuarenta y cinco. Diecinueve mil cero cuarenta y cinco. Diecinueve mil cero cuarenta y cinco, Dionisio. A ver. Diecinueve mil cero cuarenta y cinco. Diecinueve mil cero cuarenta y cinco, por ahí. A la una. A ver, rapidito, por favor. Diecinueve mil cero cuarenta y cinco. A las dos. A Montemar, dispone y lo voy a ir a. Por allá está haciendo señas, bueno. ¿Sacamos otro? Sí, dice, adelante. Color, color, rosado. Veintiun mil trescientos treinta. Veintiun mil trescientos treinta. Veintiun mil trescientos treinta. Se ganó un viaje, ida y vuelta al Paraguay. Ahí está. Ahí apareció. Veintiun mil ciento treinta, por favor. Al costado del escenario. Al costado del escenario. Seguimos, señor coordinador, de nuestro señor de la Asunción. Regalando pasajes a Paraguay. Número rosado. Veintiun seiscientos ochenta y siete. Veintiun seiscientos ochenta y siete. Veintiun seiscientos ochenta y siete. Número rosado. A ver, veintiun seiscientos ochenta y siete. ¿Quién se ganó? Veintiun seiscientos ochenta y siete, rosado. A ver. A la una. Un viaje, ida y vuelta al Paraguay. A las dos. A Montemar. A Montemar y no para allá uno. No hay más. Otro, otro, otro. Otro. Bueno, otro numerito. Color verde. Diecinueve mil cero tres. Diecinueve mil cero tres. A ver. Diecinueve mil cero tres. A la una. Diecinueve mil cero tres. A las dos. Allá están haciendo señas, al fondo, ahí. Bueno. Al costado del escenario, acá lo vamos a recibir, acá. Al costado del escenario. Apareció. Sí, por favor. Bueno, listo, ya están los cinco. Dionisio. Sí. Cinco números suplentes, dale. Cinco números suplentes. Cinco números. Sí. A ver. Número suplente primero. Veintiun mil ochocientos. Veintiun mil ochocientos. Veintiun mil ochocientos color rosa. Veintiun mil ochocientos. Veintiun mil ochocientos. A la una. A las dos. Ahí apareció. Por acá, por favor. Por atrás del escenario. Para retirar el pasaje a Paraguay. Segundo suplente. Color rosado. Veintiun mil sesenta. Veintiun mil sesenta. Veintiun mil sesenta. Rosado. Veintiun mil sesenta. Veintiun mil sesenta. A la una. A las dos. Ahí apareció. Por ahí, señora, por favor. Atrás del escenario. Siguiente. Tercer suplente. Color rosado. Veinte mil cuatrocientos veintiséis. Veinte mil cuatrocientos veintiséis. Veinte mil cuatrocientos veintiséis. Veinte mil cuatrocientos veintiséis. A la una. A las dos. A Montemar A Montemar Cuarto Cuarto suplente 20.319 color rosado 20.419 20.419 al costado del escenario Ahí apareció, hay una queja Dice que revuelva los números, a ver A ver, que revuelva ¿No es cierto? ¿Por qué no revuelve? ¿Por qué no revuelve los números? ¿Por qué no revuelve los números? Siguiente numerito Color verde 19.051 19.051 19.051 El último número, ¿no? 19.051 19.051 A la una Acá, al costado del escenario Apareció la ganadora Bueno, a las 6 de esta tarde Hay otro sorteo, dijeron por acá Señor Dionisio Rodríguez El tiempo no se aqueja Los ganadores acá al costado del escenario Sí, por favor El tiempo no se aqueja El tiempo no se aqueja